Ahí lo tienen, Cata Croc a 300.000. Se ha puesto con rabia en la mesa. Es un movimiento de estoy hasta... All in. All in directo. No se arruga, no se arruga, amigo. All in con este gesto que ya te hemos visto más veces, con la mano así mirando sus fichas como con... Como son mías. Venga, All in, venga, dámelas y déjate tontadas y dame tus fichas. Pues está pensando, está pensando, tiene muchísimas más fichas detrás, el madrileño. ¿Tú qué harías aquí en caso de Álvaro, David? Bueno, yo fundamentalmente esta mano a mí no me podría pasar porque yo nunca limpiaría A5 en una mesa de tres. Yo subiría y si me resuben, pues posiblemente me tiraría. O si tengo una lectura de que Miguel es un jugador muy agresivo, pues a lo mejor me envido. Pero de la forma en la que ha venido la mano, yo no podría jugar esa mano porque yo entro subiendo A5 seguro. Pues mira, Álvaro que va, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que está harto de que roben la mano. Levanta su A5. Call. Ve el KJ y bueno, pues mira. Es un call. Al final va ganando, o sea, se puede considerar un colomón. Pues vamos a ver qué pasa. Aquí necesitas una K o una J porque te va ganando la mano. Bueno, Álvaro, y a ver qué trae el flop. Pues catacrac, la del rey. Bueno, 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 bueno. Catacrac, catacrac, catacrac. Bueno, esto ya es... Madre mía. Fíjate las dobles. Si le caías mal a Álvaro, ahora le caes fatal. Ese ocho que no sirve para nada. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Y aquí te has ganado al profesor de matemáticas que se va tercer calcificado con cierta decepción porque ha acertado en ese col, aunque era un col un poco difícil, pero ha acertado. Iba por delante en realidad en la mano, pero vaya doble. Pues ahí está Álvaro. Le mandamos aquí dando una buena. 75.000 euros, tenía ahí atrás el cheque. El cheque sí es suyo, la chica no. El cheque sin chica. Y bueno, pues ahí vaya dobles que te han caído en ese flop. Sí, sí, o sea, digamos la mano esta, en el momento que aposté en el preflop, ya sabía que este señor iba a resubirme. O sea, digamos, no me paré a pensar mucho, pero para mí pensé demasiado quizá. Me dio esa sensación. Y fue porque tenía el rey Jota. Dije, vale, si subo, sé que este hombre va a subir porque ya lo he hecho en otras ocasiones. Por lo tanto, si subo, sé que a no ser que meta all-in, voy a ir all-in, pase lo que pase. Y entonces, pues visto que eliminó al otro chico con rey 7, o sea, mi rango le aplasta. Por lo tanto, aposté, resubió y insta no all-in, o sea, ni me da igual. Pues ya lo ven, ese bote de 3 millones de puntos casi que se ha llevado el amigo Miguel, que se hubiese puesto muy bien Álvaro en realidad, que ahí está contándonos que le gustaba más el póker en vivo que en Internet. Entre otras cosas, por el ambiente, esta cosa, ¿no? Que es verdad que el póker en vivo tiene más ambiente, pero tiene una ventaja el póker online, que es que nadie te incomoda, ¿no? Ahí está gente mirando detrás, opinando sobre las jugadas, ¿no? Que es una cosa de los juegos habituales. En el mundo del póker siempre hay alguien que dice, pero hombre, ¿cómo has hecho eso? Y estos que opinan, que en todos los juegos hay siempre el típico mosca cojondera que está diciendo, pero hombre, tenía que haber hecho rey. Pero ¿cómo haces Olin con eso? Que es un personaje despreciable. Había un chiste muy viejo, no sé si conocéis, un chiste de esto que decía que unos jugadores hartos del típico que está ahí dando lecciones y explicando cómo se juega de atrás, pues un día cuando va a venir se inventan un juego que no existe y están jugando y llega el típico que da consejos sobre cómo hacer Olin y reysear y con el otro que dice, viene, viene, viene. Y entonces están jugando y dice uno, pico. Y dice el otro, pico, pues recontra pico. Y el otro le contesta, recontra pico, escorzo. Y el mosca cojondera dice, pero hombre, ¿cómo que escorzo? ¿Cómo vas a escorzar con esas cartas, coño? Con eso no se escorza en la puta vida. Bueno, esto en online no hay, pero en vivo sí hay mucho ambiente. Aquí no, porque estamos en una mesa final, solo quedan dos, mano a mano, heads up. Vamos a ver cómo continúa, pero antes unos consejos publicitarios y nos vemos enseguida en un minuto para ver ese mano a mano entre Migu y Joshua. Pues aquí estamos en Olin, en esa mesa final, en ese heads up. Solo quedan dos jugadores para llevarse a esa gran final de la Fultil Poker Series de Madrid. Está Migu, está Joshua, el americano. ¿Quién ganará? Unos pueden pensar que como está aquí Miguel es porque es el campeón, pero no se sabe. Porque Joshua es americano, no podemos tenerla aquí. ¿Ganará Miguel? ¿Ganará el otro? Lo vamos a ver enseguida. Pues continuamos. La verdad que Miguel se ha puesto en una condición fenomenal para ganar el torneo. Tiene 5.800.000 puntos por solo un millón del americano. 6 a 1. Esa mano de KJ, que parece que ha sido un bad beat, pero tampoco era tan gordo. Es una jugada estándar. Haz 5 contra el rey J, la ventaja tampoco es. Es prácticamente un flip. Se llevó la mano Migu, se pone 6 a 1 en fichas, aunque cuidado porque ese millón de puntos que tiene el americano son aproximadamente 35-40 ceas grandes y aproximadamente una M de 22, que para el nivel en el que está en el torneo es absolutamente jugable y paciencia para remontar. Es que la estructura se mantuvo bien hasta aquí. Hasta el final tuve la estructura del torneo fantástica. Sí, sí, la estructura de este torneo es estupenda. A mí me sorprendió mucho y gratamente, obviamente. Vamos a ver, ha subido la mano con 9-10 de picas y te resube Joshua con ese A-10. Una subida que te invita, ¿no? Una subida de estas de invitarte. De como ven, ven, vamos a jugar. ¿Cuántas veces hemos visto a Miguel jugar con suited connectors? La verdad es que es un enamorado de esas jugadas, las juega muy bien. Además, le saca muchísima rentabilidad. Suites connectors para Miguel, que completa la resubida del americano. Esta mano está dominada, tú no lo sabes. Y a ver qué pasa. Un poquito más de 300.000 puntos. Nadie liga nada. El A-10 de Joshua por delante. Hablará el americano. Vamos a ver si dispara la primera bala. Ha pasado. No quiere engordar ese bote. Pasa. Momento de Miguel. Tampoco. Vamos al turn. Este año que no haya hecho una continuación ahí, Joshua, ¿no? Una continuación con ese flop, una carta doblada. Tenía que quizá haber hecho una continuación ahí para llevarse ese bote. Sí, yo en principio estaba deseando que le hiciera. O sea, quería meter todo mi dinero ahí para llevarme ese bote. Porque sabía que posiblemente o tiene el 2, o tiene la J, o una parejita así decente. El resto lo va a tirar. Ahora le pegas tú, viendo que pasa dos veces. Y después esto no lleva nada. En el turn iba a hacer más de lo mismo. Pero al ver qué pasó, pues estaba obligado a apostar simplemente por... Yo creo que al americano... No, no le tira seguro. El americano es un jugador que paga con cartas altas muchísimas veces. Ese as high para él es bueno. Vamos a ver si cambia algo. Pues un 9 si cambia algo, te cae ese 9. Y el value está asegurado, ¿no, Miguel? Suponemos o te vas a pasar. No te creas, ¿eh? Mucho miedo con el corazón. Sí. Fue el corazón, solo call, el turn. Que, digamos, posiblemente... Yo eso lo pasa. Simplemente porque no sé con qué me podría pasar. La verdad es que ciertamente el value no está justificado porque hay carta doblada, hay corazones. Te ha ido pagando el americano, habiendo sido él el subidor pleflop. Yo creo que pasarse es lo más inteligente realmente. Sí, porque aquí se va apostando con el 9-S que consigo que me pague. Son las jugadas que te ganen. Son las jugadas que me tienen dominado. Pues a ver si eres fiel a ti mismo y haces lo que estás diciendo o a veces... Pues sí, eres fiel a ti mismo, pasas también. Showdown. Ace high, dice el americano, as alto, que por supuesto que no vale. Así que este primer botecito del heads up va para... Le cuesta enseñarlas al americano. Es como que quiere ver las tuyas y enseñar las suyas. Y ahora le da rabia ver que ha sido nueve, que has pinchado al final. Pues la... Se arrepiente, solamente de no haber pegado un poquito, haber probado a ver qué pasaba. Se arrepiente. Lo que no sabéis es que hubieses jugado el torneo aquí, porque hubieses pegado y... Si no conocían a ustedes a la octava maravilla del mundo, ahí la tienen. La pirámide de fichas de Migu está considerada como la octava maravilla del mundo. Madre mía, qué pedazo de torres. Se la pones a su lado además para humillarle, ¿no? Le pones hacia ese lado para que te las vea. Me desconderas al lado derecho, las ponen al lado izquierdo para que el americano se la vea. Aquí están mis fichas, a ver si eres capaz de llevártelas. Estas son las que no se juegan, después tengo un montocinto pequeño que es con lo que se juega. Estas son las del fondo del tesoro, están invertidos en fondos del tesoro. Pues ahí va. A resubir. Reijota de picas, Olin directamente. Olin directamente, no quiere líos, y a la lona. Eso es power poker, ¿no? Agression factor. Absoluto. Dama 6, no quiere saber nada, lógicamente Joshua. Y una mano más, y un poquito más flaco. Así, a este ritmo, le vas a dejar. Tiene ya prácticamente unos 700, 800 mil puntos al americano. Muy disminuido, aunque como decimos, sigue... No tiene incluso más flaco físicamente al americano, que ha adelgazado él de cara. La otra cara más delgada, se está sacando hasta kilos, yo creo. Ya tiene la capucha, está ahí como metido dentro. Tiene ya casi ni se le ve. Pues poquito a poco, rumbo y con paso firme, Miguel, hacia los 200 mil euros. Hay que recordar que es el torneo más importante de la historia del póker nacional. El póker con mayúsculas, full till póker en el casino de Madrid. 3.000 de Bahín, 200.000 para el primero. Súper torneo. Y va camino de quedarse en España. Ahí te lo deja fácil, subidita, full. La verdad es que, Miguel, el feel del torneo fue impresionante. Los pros americanos que vinieron, los pros europeos de full till. Todo el elenco de jugadores buenísimos que se clasificaron online. Era dificilísimo este feel. Sí, sí. El torneo este, la verdad, me sorprendió mucho en los primeros niveles. Porque yo digo, al tener tantas tigas, la gente jugará muy tight. No habrá muchas hostias preflop. Será bastante tranquilito. Pero me sorprendió mucho cuando en todos los botes, resubidas, resubidas, forbes, te rices en el flop, en el turn, o sea, no sé. Mucha calidad. Sí, sí, me gustó mucho. Muy buenos jugadores. Me gusta más jugar contra gente así que contra gente. Pues se ha subido la mano con 6-4 trebol, Joshua, y tú pagas. No sabemos con qué. ¿Te acuerdas de esta mano? No, es que estaba pagando porque me hacía unos rices tan pequeños que le pagaba para liársela por flop. Te lo dejaba bien fácil. Podríamos saber. Él no ha conectado nada. Quizás tú sí. Ahora lo veremos, pero... Como demuestra debilidad Joshua aquí en el flop, te lo comes en turn seguro.